Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de PKX De deciros que estamos aquí de nuevo en la plaza, que ya sabéis que estamos en la placita nueva Y deciros que hoy, hoy, os traigo una cosa super 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 chula y que me habéis pedido muchísimas de vosotros Y es que básicamente os traigo un nuevo disfraz, os traigo un nuevo disfraz de Spiderman Ya que muchos de vosotros me habéis dicho que por favor me disfrace de Spiderman Que os enseñe cual sería el mejor disfraz más parecido a Spiderman Y hoy os lo voy a enseñar para que vosotros también os podáis disfrazar de Spiderman en PKXD Antes de nada voy a mandar 5 saluditos, como ya sabéis que saludo a algunos de vuestros nombres De las últimas personas que le han dado like al vídeo, que se han suscrito y que me han comentado algún consejo o algo en el vídeo Así que ya sabes, si quieres que te salude, suscríbete corriendo y ponme un comentario aparte de dejar tu like Así que vamos a saludar a Davila, Elena18, vamos a saludar a DuckPro86, vamos a saludar a Frank Casas Y vamos a saludar a All Might y por último a María Noel Capello Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y dicho esto vamos a empezar con el vídeo de hoy Vamos a irnos un segundito ya a la tienda y vamos a empezar con la transformación de Spiderman Lo primero que voy a hacer va a ser venirme al apartado del móvil, va a ser irme a mi perfil y nos vamos a cambiar el color de la piel Me voy a poner la piel roja, espero que haya... vale, si hay rojo, si cae rojo Vamos a poner la piel roja lo primerísimo de todo, lo segundo me voy a quitar el pelo para tener la cabeza como Spiderman que sea lisa Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos un segundito a la peluquería Porque me voy a venir por aquí, yo creo que la gente ya se puede dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque ya tiene un aire, o sea, ya tiene un aire, al verme así ya de repente rojo y sin pelo rollo y la cabeza lisa Ya me voy apareciendo un poco lo que viene siendo Spiderman, así que vamos a venirnos por aquí Nos vamos a venir en la zona del maquillaje y en la zona del maquillaje había unos ojos que me recordaban bastante a Spiderman Que era como una especie de antifaz, aquí está, ahí está, o sea, yo creo que este puede quedar bastante bien No tenemos ninguno que quede mejor, yo creo que este es muy guay Este pega, este pega con lo que estamos haciendo Así que ahora nos vamos a venir por aquí a la tienda de ropa porque tenemos que encontrar los accesorios que nos ayuden a perfeccionar a nuestro Spiderman Deciros que pantalones podemos intentar ponernos algunos que sean un poco azules y unas botas rojas Vamos a ver que podemos encontrarnos por aquí, vamos a ver si hay algo que nos pueda servir Botas, podría cogerme unas normales, pero yo creo que me va mejor poner, bueno, no, es que estas no me pegan mucho No, igual sé que me pongo mejor unas normales y ya está, porque estas no creo que me cuadren bastante No, me voy a ir, cancelar, no quiero ningún objeto Madre mía, cuánta gente hay, hay muchísima gente aquí, hola, hola, hola Vale, vamos a venirnos por aquí, vamos a darnos aquí a nuestra tienda Y vamos a empezar aquí a construir nuestro Spiderman, vale, lo primero camiseta Lo primero camiseta, tenemos que venirnos por aquí a ver si encontramos alguna camiseta que nos pegue Eh, quiero, claro, quiero alguna roja, a ser posible que tenga algo de Spiderman, pero claro, no va a tener nada Solo tengo esta, oye, ¿tengo esta? Que si simulamos que esa, esa flor del medio es una araña Obviamente no se parece mucho a esa flor del medio, pero oye, 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 está conseguido Está conseguido porque todo el cuerpo de Spiderman es rojo de la parte de arriba Así que yo creo que oficialmente me voy a quedar con esta Y de la parte de abajo, de la parte de abajo, me vendría guay Oye, pues este ni tan mal, eh Oye, oye, oye Este me gusta un montón como queda, eh Este me gusta un montón como queda Creo que tenemos el perfecto para Spiderman también Vale, vamos a venir por aquí Vale, vale, vale A ver si encontramos, me gustaría encontrar Pues lo que viene siendo en las manos No hay nada, no hay nada mejor que lo que tengo No, yo creo que nada me puede sentar mejor No, yo creo que no, las manos son rojas Así que las voy a dejar así Y los zapatos los vamos a poner azules Vamos a ver si encontramos algunos zapatos azules lisos Porque a lo mejor nos queda bien alguno Eh, eh, eh Estos, por ejemplo, es que estos no le pegan ni con cola Los rojos tampoco es que le peguen mucho Nos pegan más una tipo bota de super ore Pero es que estos no quedan muy bien Estos no quedan muy bien Bueno, estos no quedan del todo mal Pero no me veo yo muy identificado con Spiderman No le paran de dar a emoticones Me están volviendo loco Hola gente, muchas gracias por estar aquí apoyándome Vale, vamos a buscar, vamos a buscar, 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 buscar Es que no sé si arriesgarme y ponerme unas rollón más de super orebre Como por ejemplo cualquiera de estas, ¿sabes? Pero es que creo que no pegan mucho con disfraz Pero bueno, vamos a probar a ponernos estas Que no son muy cantosas Son bastante sencillitas Vamos a darle a comprar todo, ¿vale? Me lo acabo de comprar Y ahora a ver cómo queda Oye, oye, pues ni tan mal, ¿eh? O sea, ni tan mal Me gusta, parezco Spiderman Yo, yo, quiero que me puntuéis, ¿vale? Ahora mismo en los comentarios Quiero que todo el mundo entre en los comentarios Y puntuéis del 1 al 10 Mi disfraz Quiero que lo puntuéis del 1 al 10 Decidme qué os parece Si os parece un 5, si os parece un 6, si os parece un 7, si os parece un 10 Si os parece un 0 Yo creo, creo, voy a ser sincero conmigo mismo Que el disfraz de Spiderman Del 1 al 10 Me gusta un... Yo le voy a dar un 8 Yo le voy a dar un 8 Creo que le voy a dar un 8 o un 7 Yo creo La gente me está poniendo emoticones de que le está gustando Así que yo creo que está siendo guay el disfraz de Spiderman Pero claro Lo más importante del disfraz de Spiderman No es simplemente el disfraz de Spiderman Es que tenemos que probar la habilidad del disfraz Es decir, realmente nos beneficia estar disfrazados de Spiderman Somos igual de mancos en la carrera del parkour O somos mucho más buenos Eso lo vamos a probar ahora mismo Porque nos vamos a meter en una carrera de Crazy Run Y vamos a ver si nuestras habilidades de Spiderman han mejorado Así que vamos a meternos por aquí corriendo Nos vamos a venir por aquí corriendo la carrera Vamos a comprar un boleto Y vamos a darle a iniciar Porque toca realmente decir Si me ha mejorado mi disfraz de Spiderman o no Así que preparados Porque el hombre araña está a punto de empezar la carrera Yo creo que me mola, eh Me fallan un poco las botas Es lo que os digo O sea Las botas no me pegan del todo Porque me gustaría que fueran como más Un pantalón tipo azul Pero bueno, es lo que hemos conseguido Si creéis que puedo hacer alguna mejora Pues ponedmelo por los comentarios Y yo la mejoro Pero yo creo que está bastante guay Vale, vamos a venir por aquí Vale Vale No, me caí, me caí, me caí Vale, vale De momento Spiderman va bien De momento Spiderman va bien Vale No, me caí otra vez Me caí otra vez Me caí otra vez Vale, Spiderman va fallando Ah, ese sí que funciona Vale Pensaba que ese no iba a funcionar Vale No No puede ser, me caí No puede ser No puede ser No puede ser Spiderman, corre Spiderman, corre Spiderman Vale Vale Voy corriendo por aquí Vale He llegado al final Vale, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale 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 Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué no? Vale Vale Lo consigo, lo consigo, lo consigo Vale Puedo quedar Puedo quedar segundo, eh Puedo quedar segundo, yo creo Vale Ahora se abre esta Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Y me caigo en el último No puede ser Me caigo en el último Vale, creo que puedo quedar en el podium, eh Creo que puedo quedar en el podium Creo que puedo quedar en el podium Creo que puedo quedar en el podium Creo que puedo quedar segundo Quedo segundo Primero Quedo segundo, ¿no? No sé si he quedado segundo O he quedado tercero No tengo ni idea ¿Qué pensáis que ha quedado? ¿Segundo o tercero? A ver A ver, a ver, a ver ¡He quedado tercero! Siempre he quedado tercero, nunca he quedado primero Y esto es muy complicado, pero bueno, gracias a Spiderman hemos quedado tercero Así que me voy a poner por aquí en el Podium de tercero Ahí está, me voy a poner aquí en el podium He quedado en la posición de tercero Vamos a dedicar aquí un pedazo de baile Y oye, ni tan mal, eh, ni tan mal Por cierto, quiero que me pongáis En los comentarios, mi mascotita quiere dormir Así que la voy a llevar un segundo a dormir Porque tiene un poco de sueño, quiero que me pongáis en los comentarios Eh, si realmente os ha molado El disfraz de Spiderman y si queréis Ver más disfraces, así que os voy a poner Una meta de 5000 likes Para un nuevo disfraz Y también, claro, ponerme personajes que Quieres de los que me disfrace, si queréis que me disfrace De vuestro personaje favorito, pues ponerme El nombre por los comentarios para que yo Lo pueda saber y me pueda disfrazar de él Dicho esto, vamos a irnos un segundito A nuestra casita, vamos a venirnos por aquí Vamos a poner a dormir un segundo A nuestra mascotita que está muy cansada Que le veo yo la carita de cansada Vamos a entrar en casita Tengo que ordenar un poco mi casa Porque en esta casa, no sé si os acordáis Pero hace bastante tiempo hice un escondite Y pues tengo la casa un poco patas arriba Así que tengo que arreglar un poco mi casa Porque está completamente llena de objetos Que no tienen sentido en la entrada Así que vamos a venir por aquí Vamos a hacer que descanse un poco Nuestra mascotita ahí está descansando Ahí está durmiendo Y qué raro que no haya entrado nadie con nosotros Me voy a esconder Un segundo aquí Estoy escondido A ver si no me encuentran Vale, acabo de ver a una persona Pero creo que no me ha visto, eh Vale, acabo de ver otra vez a otra persona Pero creo que no me ven No saben dónde estoy No tienen idea Está viniendo Está viniendo, Sara Si ahora no se da cuenta que estoy aquí No se da cuenta nadie Está viniendo otra vez Me va a encontrar Me va a encontrar Me va a encontrar Y... Me ha encontrado Me ha encontrado Me ha encontrado Me ha encontrado Vale, mascotita ¿Cómo vas? Mi mascotita está descansando ahí Súper bonita Vale, ya me ha encontrado todo el mundo Estaba jugando un segundo al escondite Y es que no ha durado nada No ha durado nada Vale, ya está Aquí estoy Mascotita Estás a punto de descansar Venga, venga, venga Aquí hay que salir Que hay que despedirse del vídeo, mascota Venga, venga Sonic, por favor Sonic También podría disfrazarme Sonic Decirme si os gustaría Ver un disfraz de Sonic Porque yo creo que es otro personaje Que es muy guay Y que puede ser muy guay Que nos disfrazemos de Sonic No sé cómo puede quedar Porque no sé hasta qué punto Podemos coger cosas Para disfrazarnos de Sonic Pero oye Se puede intentar Que es lo importante Así que gente Deciros que voy A dejar el vídeo por aquí Me voy a despedir En mi cama elástica Saltando ¿Cuál es Spider-Man? Y deciros que espero Que os haya gustado muchísimo el vídeo Si os ha gustado Reventar el botón de like Compartirlo Con todos vuestros amigos Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Bye Chau Y antes de que te vayas Quiero decirte Que puedes hacer un click En la izquierda O puedes hacer un click En la derecha Pero tienes que hacer click En alguno Que yo me entera de todo Y si todavía no te has suscrito Al canal Pues obviamente Suscríbete Y activa la campanita Adiós Y activa la campanita